Bienvenidas y bienvenidos. Más que el cuento del tío, el robo de computadores en distintas reparticiones públicas ya parece un cuento de nunca acabar. Tanto así que el Ministerio Público decidió nombrar a Tania Sirombal como fiscal exclusiva para investigar la increíble fragilidad de los ministerios, subsecretarías, la Corporación de Asistencia Judicial y hasta el Servicio Mejor Niñez. En todos los casos, los ladrones ingresaron sin mayores dificultades y escaparon tranquilamente con los computadores. ¿Hay una sola banda detrás de toda esta seguidilla de robos? Más que el cuento del tío, parece un cuento de nunca acabar. Porque el robo de 23 computadores y la caja fuerte del Ministerio de Desarrollo Social fue uno más de varios otros. De hecho, en abril de este año ocurrió un hurto en el edificio del Ministerio Público, un organismo autónomo y que no forma parte de ninguno de los tres poderes del Estado. Mientras se ejecutaban algunos trabajos en la Fiscalía, en la capital, un hombre ingresó al edificio y robó la cámara de un computador. Pero este episodio nunca fue denunciado, hasta ahora que un medio de comunicación lo hizo público. Por una parte tuvimos un incidente de seguridad en que un sujeto ingresó hace unos meses atrás, lamentablemente fue un incidente de seguridad que para nosotros no miraba, porque fue detectado días después de haber ocurrido, en que el sujeto estuvo merodeando en el décimo piso, ingresó a dos oficinas. No se advierte que el sujeto ya ha sacado alto en esas imágenes. Pero sin embargo, también coincide con que en la misma época falta una cámara de seguridad, una cámara de un computador. Por lo tanto, entendemos que son dos hechos distintos, pero la directora ejecutiva nacional ya presentó la denuncia. El 7 de julio ocurrió un intento de cuento del tío en el Ministerio de Bienes Nacionales, pero el guardia de seguridad que recibió la llamada cumplió estrictamente el protocolo y alertó a sus superiores. Este episodio tampoco fue denunciado. Y atención, el 15 de julio se produjo otro robo en el servicio Mejor Niñez de la Comuna de Santiago y los ladrones se escaparon con 11 notebooks. El diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, acudió a la Contraloría con un requerimiento porque estima que dentro del gobierno hay una especie de complicidad pasiva. Lo que le hemos venido a pedir al Contralor es que instruya los sumarios correspondientes, que investigue hasta las últimas consecuencias, porque creemos que la falta de cumplimiento del deber de denunciar en la Subsecretaría de Bienes Nacionales ha provocado que quizás se hubiese podido mejorar las condiciones de seguridad en el Ministerio de Desarrollo Social 13 días después y no habríamos lamentado el escandaloso y descarado robo del cual fuimos víctimas en el Ministerio de Desarrollo Social. Al robo de los notebooks y la caja fuerte del Ministerio de Desarrollo Social se sumó otro hurto en el Ministerio de las Culturas. Un hombre ingresó a las oficinas del área de finanzas de la Subsecretaría de Patrimonio y escapó sin problemas con dos computadores. Y de noche, en la comuna de San Ramón, desconocidos robaron otros dos computadores desde la oficina de la Corporación de Asistencia Judicial. Los trabajadores solo advirtieron lo ocurrido cuando se activó la alarma. Por ahora constituye una investigación, se comunicó con la Policía y el Ministerio Público y no hay un antecedente adicional. Es un incidente de atentado contra la propiedad como el que existió en otro. Lo único que podría ser delicado es que en el caso de las Corporaciones de Asistencia Judicial por la naturaleza de las prestaciones que realizan, que realizan prestaciones jurídicas a las personas que ahí acceden, hay información y datos sensibles y datos personales de las personas que son atendidas. Ante esta increíble seguidilla de robos de computadores, el Ministerio Público decidió designar a una fiscal con dedicación exclusiva. Si bien es cierto, estas investigaciones ya estaban siendo llevadas por fiscales de la Fiscalía Centro-Norte de una manera absolutamente responsable y profesional, al existir entre todos estos casos patrones comunes, como un mismo modo operandi, un objeto preferido, o las circunstancias de que eventualmente puede existir una banda criminal detrás de estos ilícitos, es que se va a abordar la investigación de todos estos hechos como un fenómeno criminal. Y pasaron pocas horas de lo ocurrido en San Ramón y se conoció de otro robo en La Cisterna, desde el Centro de Atención Jurídica de la Comuna Capitalina. Todos delitos que dejan en evidencia la tremenda fragilidad de la seguridad en distintos servicios públicos. Otro dolor de cabeza para el gobierno, que ahora enfrenta el intento de la Fundación Democracia Viva de suspender la devolución de dineros al Estado. En Antofagasta esta fundación se adjudicó 426 millones de pesos de la Ceremi de Vivienda para el mejoramiento de 10 campamentos, pero no tenía experiencia alguna en este tipo de trabajos. Ante la denuncia pública, el Ministerio de Vivienda constató que solo el 8% de las obras se habían concretado, cerró el contrato y exigió la devolución de más de 391 millones de pesos al fisco, pero la Fundación Democracia Viva presentó un recurso de reposición. Han pedido la suspensión. Lo que va a hacer la Ceremi es resolver el recurso prontamente. Mientras no se ordene lo contrario, cosa que no ha sucedido, el plazo de devolución sigue estando vigente. Pero además creo conveniente aclarar otra cosa indispensable. Las fundaciones son entidades sin fines de lucro, cuyos fondos creados por sus fundadores son para la beneficencia, la enseñanza o la educación. Y por eso son sin fines de lucro. Las fundaciones no son consultoras, ni tampoco pueden abusar de la personalidad jurídica que lo otorga al Estado para realizar actividades que no se le corresponden. Acá por supuesto que hay algo raro. Sabemos que los recursos no están, solo hay una rendición de un 8% y eso quiere decir que la mayoría de los dineros o está en el bolsillo de alguien o en la caja de alguien. No vamos a aceptar irregularidades. Vamos a poner todas nuestras capacidades para asegurar que estos recursos se restituyen y se destinan a lo que corresponde, que es a mejorar las condiciones de vida en los campamentos. Este episodio que se destapó en Antofagasta dejó al descubierto que los tres involucrados eran todos cercanos. El Ceremi, Carlos Contreras, el líder de la Fundación, Daniel Andrade, y su entonces pareja, la diputada Catalina Pérez, todos militantes del Partido Revolución Democrática. Y las denuncias comenzaron a crecer como una verdadera bola de nieve porque ahora la Fiscalía investiga también los convenios de asignación directa de dineros de varios gobiernos regionales con distintas fundaciones del país.